Estimados estudiantes en la presente sesión vamos a hablar sobre lo que es el diseño del cuestionario para obtención de datos primarios primeramente partamos identificando que es un cuestionario decimos que es una serie de preguntas diseñadas para generar datos necesarios para lograr los objetivos del proyecto de investigación en realidad un cuestionario debe también reunir algunas características como por ejemplo cuestionario debe ser operativo es decir debe permitir la facilidad en el manejo de la información en la salida de información y debe también proporcionar datos que sean fáciles de tabular e interpretar también debe ser deben ser fidedignos es decir la información que se va a obtener aquí debe ser totalmente confiable que permita una regulación de información en función de los objetivos de la investigación que se ha planteado asimismo otra de las características de que estos cuestionarios deben ser válidos es decir que sean concisos claros firmes consistentes que las preguntas sean breves claras y precisas para lógicamente garantizar respuestas respuestas asimismo concretas claras y fidedignas tenemos también en cuenta algunas reglas que se deben desarrollar o que se deben realizar previamente al crear un cuestionario entre estas tenemos que las preguntas tienen que ser cortas y concretas preguntas demasiado largas o demasiado con demasiadas sus preguntas en definitiva cansarían al entrevistado o encuestado y lógicamente no tendríamos el éxito esperado en la misma las preguntas no deberían ser más de 20 por ello tanto las preguntas abiertas como las preguntas cerradas deben pasar por un filtro que nos permitan en definitiva decidir cuantas con cuantas preguntas desarrollar un estudio o una investigación de mercados las preguntas en lo posible deben ser cerradas efectivamente mientras más preguntas cerradas tengamos nos va a permitir realizar un mejor proceso de tabulación y análisis de la información redactar las preguntas con lenguaje sencillo no hacerlo complicado para que esta forma el entrevistado o el encuestado nos llene de la forma más rápida posible evitar preguntas ambiguas que lógicamente distorsionan la atención que tiene al momento de llenar la encuesta del entrevistado o el encuestado se debe utilizar aclaraciones donde sea necesario es importante esto por cuanto muchas de las veces habrán preguntas inentendibles para las personas que están contestando este cuestionario y por lo tanto una pregunta aclaratoria ayudaría significativamente para el llenado de las preguntas por otro lado también es importante hacer aclaraciones en cuanto a los saltos de preguntas es decir si tiene que pasar a una pregunta siguiente pues hacer las aclaraciones correspondientes enunciar hacer los enunciados adecuadamente especialmente con letras mayúsculas si es posible o resaltar el tipo de redacción que tiene la pregunta correspondiente utilizar aclaraciones donde sea necesario ya habíamos hablado en lo posible evitar preguntas de cálculos numéricos complicados aquí cuando se le hace una pregunta a una persona en lo que tiene que ver con niveles de ingreso tenemos que poner algunas escalas para que estas personas puedan rápidamente contestar y no comiencen a pensar o a tratar de sacar cálculos para poder poner la cantidad por ejemplo de ingreso que tienen por la actividad que realizan no hacer preguntas capciosas ello pues ayudará y contribuirá pues a que la persona no dude en llenar las demás preguntas y lógicamente nos garantice una buena encuesta o una buena entrevista preguntas que no levanten perjuicios en los encuestados evitar el condicionamiento de las respuestas es decir no poner preguntas que nosotros condicionemos al encuestado o al entrevistado para que las respuestas estén a favor de nuestras opiniones decisiones o actividades o logros que queramos respecto del estudio de mercado se debe realizar un cuestionario piloto para determinar la efectividad de la encuesta o entrevista lo habíamos dicho anteriormente de que es importante de que estas estos cuestionarios pilotos se prueben primeramente para evitar errores posteriores y lógicamente pérdidas de tiempo e inclusive pérdidas en el proceso de tabulación y clasificación de la información vamos a hablar de lo que es cómo estructurar un cuestionario o cómo en definitiva presentar un cuestionario que quede listo para su aplicación en primer lugar vamos a hablar lo que es el encabezado en donde lógicamente se hace referencia al fin o objetivo mismo para el cual se está aplicando este tipo de instrumento el segundo punto consiste en hacer la parte aclaratoria es decir aquí damos las instrucciones de cómo debe llenarse o de cómo deben si es posible poner la información las personas que van a contestar dicho cuestionario las preguntas de iniciación o apertura estas preguntas son importantes y deben ir lógicamente como lo menciona al principio o al inicio del cuestionario al inicio de las demás preguntas con la finalidad de motivar a las personas a seguir llenando el resto de preguntas las preguntas de información o de referencia general quizá estas son preguntas de orden general que nos permiten obtener información del encuestado o entrevistado respecto de la edad, sexo, situación laboral entre otros aspectos el planteamiento del resto de preguntas aquí para plantear el resto de preguntas es necesario que estas preguntas sean separados por bloques es decir por grupos de preguntas en orden de importancia de lo que queremos conseguir con el estudio o con la investigación de mercado se podría pensar por ejemplo que para realizar el estudio de mercado acerca de un producto o un servicio uno de los bloques de preguntas sería por ejemplo lo que tiene que ver con el producto en lo que tiene que ver con la presentación con las preferencias con la calidad entre otras otro grupo podría ser con lo que tiene que ver con el precio con lo que tiene que ver con la distribución o la comercialización con lo que tiene que ver con la publicidad y quizá uno que otro bloque de preguntas relacionadas con las problemas dificultades o con la gestión que se viene dando dentro de la organización o dentro de la comercialización de los productos finalmente el agradecimiento que es importante pues dejarlo o hacerlo constar al final del banco de preguntas los tipos de preguntas más frecuentes tenemos las preguntas abiertas y cerradas las preguntas abiertas son aquellas pues que le dan la libertad o la potestad al entrevistado para elegir entre dos perdón entre varias alternativas cierto puede poner su criterio en definitiva sobre lo que piensa acerca de un producto o un servicio este tipo de preguntas realmente deben ser lo más claras posibles para evitar en lo posterior tener dificultades en la que es la tabulación e interpretación de este tipo de preguntas luego tenemos las preguntas cerradas que en definitiva consisten en preguntas con varias alternativas que le permiten al entrevistado o al encuestado tomar cierto tipo de decisiones al momento de contestarlas dentro de los tipos de preguntas cerradas tenemos lo que son las preguntas dicotómicas que en definitiva no son más que la potestad de poder elegir entre dos alternativas es decir no tiene otra opción o si o no aquí tenemos un ejemplo que por ejemplo dice usted lee el periódico permanentemente sólo hay dos alternativas no cierto si o no las preguntas de elección múltiple que son aquellas preguntas pues en cual el entrevistado o el encuestado puede decidir por una o más alternativas ejemplo usted lee algún tipo de obra literaria tenemos varias alternativas que puede decidir nunca a veces con frecuencia o siempre luego tenemos las preguntas a escala que generalmente estas preguntas son utilizadas para determinar ciertos niveles o índices de preferencia por algún producto o servicio por ejemplo tenemos la sazón en el restaurante su preferencia fue regular bueno muy bueno excelente también se puede utilizar alternativas como bajo medio alto y así sucesivamente eso es todo cuanto hemos hablado en esta parte lo que tiene que ver con el diseño de cuestionario para la obtención de información primaria nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias 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 gracias